La necesidad de un nuevo sistema de formación de docentes. Analizar la formación docente nos plantea una premisa necesaria y yo diría obligada, la de reconocer como un requisito para todas las sociedades el contar con un sistema serio y riguroso que promueva la implementación de los aportes mundiales de la pedagogía en el marco de las nuevas exigencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En nuestro país, este sistema de formación de docentes lo integran fundamentalmente las escuelas normales, tanto rurales como urbanas, de formación de educadoras y profesionales de la educación física, cuyos antecedentes los podemos ubicar en los primeros años del siglo pasado y cuya evolución ha sido muy lenta. En nuestro estado, se complementa con otras instituciones como el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y el Centro de Actualización del Magisterio, que en los últimos años se han incorporado también un número de instituciones de carácter privado que ofrecen licenciaturas que atienden lo educativo. Todas en su conjunto buscan realizar aportes para mejorar los principales indicadores. En los últimos años, y de forma particular, se ha cuestionado ampliamente el funcionamiento de las escuelas normales, principalmente en lo que atiende al monopolio de ingreso y a la exigencia de los espacios laborales de forma automática. Poco se han analizado los diseños curriculares, los resultados que tienen en las aulas y en general su práctica docente. Es decir, como muchos aspectos de la vida educativa, se atiende generalmente lo superficial y muy poco la profundidad. Hoy, el nuevo gobierno de Michoacán tiene una gran oportunidad de construir un sistema de formación de docentes muy sólido, que pueda adaptarse a las nuevas formas que asume la educación, no sólo por la circunstancia que estamos viviendo, sino en general por los cambios que tiene la sociedad y las nuevas formas de producción de mercancías. También tiene la oportunidad de incorporar a los educadores michoacanos a la toma de decisiones, a quienes han aportado, si no a la pedagogía universal, por lo menos a la latinoamericana o mínimo al proyecto educativo nacional y estatal. Con ello, puede evitar la improvisación de los últimos gobiernos y generar política educativa, anulando la ocurrencia que hemos padecido. Muchas gracias.